¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La vida de los niños se han convertido en un lugar de la vida. Los niños se han convertido en un lugar de vida. Los niños se han convertido en un lugar de vida. Música Taitarios, Lapan, Kamangan, asimakunapitapiz, Kolebraga, Maz, Astutumikargan Taitarios, Lapan, Kamangan, asimakunapitapiz, Kolebraga, Maz, Astutumikargan Rasumpaku, Diyos, Niyashurguiki, Maigang, Kachapa, Wayu, Nintapiz, Mana, Mikuyanaykipa Taitarios, Lapan, Kachapa, Wayu, Nintapiz, Mankuyanapamini, Yamashiga Huerta, Chaupin, Chukaika, Kachapa, Wayu, Nintapiz, Mana, Mikuyanapa, Niyataylapiz, Mana, Yatiyanapa, Taitarios, Niyamashiga Cha tahapa, Wayu, Nintapiz, Mana, Yataylapitan Kuchuba Pero que ella se lea, porque ella se lea, la que ella se lea. Cuando se lea la zaczyna, se las necesitan, y se lo sale la forma en la pañera. Cuando se maneja el maldito, se puede hacer la margen. la pulgénita la pulgón mi curva nircurnamirunan kahmang aparagang paypismikunampa say me paypismikurgan say tamikuskirnami hinangora tanti ergan iskampis kalya pachulya kaika ayanganta say me igus hachapa rapranta hirarkur pengaininkunata tzapakuyargan say tar di rupai pasadip tingnami huirta cho taytadios puriikargan say cho puriikanganta wiyaskirmi iskampakakuyargan hachakuna ruringman say me taytadios gayaargan adanta say no gaya ptingmi adang nirgan say huirta cho puriikangay kita wiyaskirmi galya pachulya kayarni pengakur pakakuyargo say me taytadios tapurgan kita nishirguiki galya pachulya kaikangay kita pakhtara mikuyaruiiki ama mikunkitsu nenga hachapa wayu ininta nik tingnami adang nirgan say me taytadios tapurgan warmita say me taytadios tapurgan warmita imatata arurarguiki warminami nirgan kulebra yuyapa amaptingmi say hachapa wayu ininta mikurgo say me taytadios nirgan kulebra say no yuyuyapangay ki pitami yuyapangash makuna pitapis maldisonado kanki laate yuyapami purinki alpata mikujarmi kawankipis kanampitaga warmi wampasaipami chikina kuyanki say no yuyami warmi pita yurekis rikashuita munangatsu gampita mirakunata warmi pita yurekhtami talumninchu kaninki say me taytadios nirgan say me taytadios nirgan say no yuyapangay ki pitami gheshiak rikakur pasai panyakanki say no pasai panyakarraami gheshiakunki runaiki wan imaipis manaraki kaipami taakuita munangki say pa munay ninchumi imaipis kari nirkurnami adanta nirgan warmi kita kasur say hachapa wayu ininta mikonga ikipitami chakrakunapis maldisonashkakanga say migoya igoya ipasai panyakar arunki mikuiniki wayu unampa chakrachopis tukui kasta kashakuna imana ali hachakunami winyayanga say no pis monti hachakunapa wayu ininkunatami mikunki kawangaikiyaga mikunaikipa pasai pa kumpirrami arunki alpapitami kamashgakanki say migwa nurning alpaman kutinki say pitanami warmi mpa khutinta adan churapargan eeba khutinkanampa say hutita churapargan pa iliapita iliapangruna kuna pismirayaanampa kaptingmi adanguang eeba hatikuyaanampa nami ashma kuna pagharazanpita rawupangkuna ta taitadiosurapargan nirkurnami taitadiosnirgan kananga no ancikno nami runa kaiken say me ali kakhtapis man ali kakhtapis musyan say no kay kaptenga kaichu amatayaatsung natsu kaila chu targa imaiyakpis kawatsiko khachap wayu ininta mikur imaiyakpis kawayangami say me edin verta pita taytayos hukla amal na runata ghargurgan say chona chakrata kichanampa say no pa mi alpapita kamashgakar chakrata chakrata kawargan runata say no garguskirmi rupai yargamunan laadumang kirubing ankhil kuna ta taitadioschurargan huirta ta ta payanampa say me kirubing kuna gacay chunina rupai kakhtis padawan ta payka yargun imaiyakpis kawatsiko khachaman pipis manayaikunampa ptipis manayaikunampa lelantan kwa lelantan kwa lelantan kwa Gracias por ver el video.